En tu escuela, llego a un nuevo establecimiento en esta oportunidad a la escuela número 4103 César Humberto Casiva. Los chicos felices, mira. La regente vio que por ahí faltaba un poco de sentimiento patrio en la escuela, así que decidió mostrarnos una película que se llama Colores del Bicentenario y nos quedó ahí sonando en la oreja que la nuestra estaba un poco desgastada y que estaría bueno hacer algo para que los chicos vieran cómo era. Y se le ocurrió a un profesor mandar la nota a Canal 7 y pedir la bandera y con los chicos del centro estudiante aportamos esa idea, lo firmamos, mandamos la nota y bueno, ahora la estamos recibiendo, estamos muy contentos. Principalmente estamos trabajando el tema de la imagen de la escuela porque se ha tenido hace algunos años bastantes problemas de violencia y se está saliendo a poco, centros de estudiantes anteriores han ido aportando y sumando y nosotros encaminamos esto y estamos con el centro de mediadores que hoy ya se está trabajando para disuadir los conflictos, tratar de generar un buen ambiente en la escuela, que los chicos vengan a disfrutar de la experiencia. Estamos pasando un proceso de transformación y estamos invadidos por problemáticas que sí o sí nos afectan y afectan el aprendizaje. Por lo tanto, todos los proyectos que estamos pensando y que tenemos elaborados en la escuela es en base a eso, a los valores para que sí incidan en el aprendizaje de los chicos. Todos los días trabajamos para mejorar, obviamente nos cuesta, como todas las escuelas, pero vamos por buen camino. Bueno, felicitaciones y ahora disfrutarla, por supuesto.